¡Sani, llegas tarde a la escuela otra vez! ¡Date prisa! ¡Espera! ¿Eso es un arbusto gigante? ¡Oh, oh! ¡Es un dinosaurio! ¡Con cuidado, chicos! ¡Podría ser peligroso! ¡Ah! ¡Parece agradable! ¡Sani, llegas tarde, ¿recuerdas? ¡Así es! ¡Quizás el dinosaurio podría ayudarte! ¡Vamos, Sani! ¡Él te abrirá un camino! ¡Buenos días, camiones bebés! ¿Están listos para un nuevo día de clases? ¡Buenos días, Lili! ¡A tiempo, como siempre! ¡Intenta no pisar a nadie, Dino! ¡Extrañan a Sani, ¿no es así, chicos? ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde podría estar ella? ¡Oh, es temporada de terremotos! ¿Algo más? ¡Sí, bebés! ¡Es Sani! ¡Y ella trajo un amiguito con quien jugar! ¡Cálmense, niños! ¡Oye, Barry, ¿a dónde vas? ¡No se preocupen, muchachos! ¡El dinosaurio tiene sed! ¡Niños van a asustar al dinosaurio! Jenny, necesitas calmar a los niños. ¡Están fuera de control! ¡Los niños están un poco emocionados! ¡Dino! ¡Saluda a Jenny! ¡No te preocupes, Jenny! ¡Es un dinosaurio amistoso! ¡Ves! ¡No causará ningún problema! ¡Bebés! ¡Pueden jugar con él! ¡No lo mareen, camiones bebés! ¡Ahora manténgala calma, niños! ¡Tendrán su turno! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Vuelve, Dino! ¡Camiones bebés! ¡Tienen que encontrar una manera de detenerlo! ¿Se te ocurre algo, Sunny? ¡Ey! ¿Dónde vas ahora? ¡Vuelve! ¡Niños! ¿Dónde está Sunny? ¿No lo vieron? ¡Ella quiere alimentar a Dino! ¡Gran idea, Sunny! ¡Eso es, Dino! ¡Persigue a Sunny! ¡Bien hecho, Sunny! ¡Lo has traído de vuelta! ¡Parece que a Dino le gusta! Bueno, creo que podemos dejar la visita al zoológico para el próximo año. Los bebés están emocionados de volver a la escuela después de las vacaciones de verano. ¡Hora de las clases, bebés! ¡Ahí está Jenny! ¡Ella es una gran maestra! ¡Ah! 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 ¡La clase está comenzando, bebés! ¡Aprender números es divertido! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Uno. ¡Un osito de peluche! ¡Dos! ¡Ah! ¡Bebés! ¡Es importante poner atención en clases! ¡Más despacio, bebés! ¡Bebés, es momento de escuchar a su profesora! ¡Es hora de tu lección de conducción! Aprender sobre la seguridad en la ruta es muy importante. Necesitan conducir con seguridad, bebés. ¡Bebés, deben escuchar a su maestra para que no se lastimen! ¿Bebés, qué letra es? ¡Así es! ¡Es la letra A! ¡Es muy amable de su parte, bebés! ¡Enseñar es un trabajo duro! ¡Número 3! ¡Eso es genial, Sunny! ¡Es importante escuchar a tu maestro para que puedas aprender! ¡La escuela es muy divertida! ¡Qué divertido juego! ¡Bebés! ¡Ben los está buscando! ¿Quieren aprender a cultivar flores? ¡Sí! ¡Bebés, ¿están listos? Antes de plantar, siempre hay que limpiar primero. ¡Cuidado, Barry! ¡Sanny! ¡Esa sombra bloqueará el sol! ¡Las flores necesitan el sol para crecer! ¡Ben, ¿estás preparando el suelo para plantar? ¡Ajá! ¡Chili! ¡Tienes que plantarlas en el suelo primero! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, bebés! ¡Plantemos algunas flores! ¡Berry, tienes que quitar la flor de la maceta! ¡Bebés, observen de cerca a Ben! ¡Buen trabajo, Ben! ¡Bebés, ahora es su turno! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Chili! ¡Necesita agua primero! ¡Sí, Sunny! ¡Trae la regadera! ¡Esto ayuda al suelo a mezclarse con las raíces! ¡Bebés, no destruya las semillas de flores! ¡Bebés, miren cómo Ben planta las semillas de flores! ¡Bebés, es su turno ahora! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Cubramos las raíces de las flores con tierra para ayudarlas a crecer! ¡Demasiada agua puede matar a las flores, Sunny! ¡Sólo una vez o dos por semana! ¡Pero puede ser el primero en regar las semillas! ¡Fue un gran trabajo en equipo! ¡Los bebés quieren mirar las flores y regarlas! ¡Miren, bebés! ¡Las flores están muy hermosas! ¿Han aprendido a cultivar flores? ¡Nuestros bebés han vuelto a la escuela! ¿Berry, Sunny, Chili? ¿Dónde están? ¿Puedes verlos? ¡Oh, ahí están! ¿Por qué no van a jugar con los demás? Parece que los bebés no tienen tanta confianza en su primer día de clases. ¡Oh, wow! ¡Tu profesora Lili tiene razón! ¡Deben ir con los demás! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Sunny! ¡Ponte en la línea! ¿Puedes hacerlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Chigli! ¡Diviértete con tu nuevo amigo! ¡Vamos, Berry! ¡Es hora de girar! ¡Vieron, bebés! ¡La escuela es genial para hacer nuevos amigos! ¡Ah, lindo día para un viaje escolar, chicos! ¡Pareces emocionado, Chigli! ¡Está ocupado hoy! ¡Mejor es permanecer juntos! ¡Manténganse en fila todos! ¡Presta atención, Chigli! ¡Quédate con la clase! ¡Vas a poder ir a este viaje más tarde! ¡Chigli! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Chigli no escuchó y se ha separado del grupo! ¿Ahora dónde podría estar? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, Chigli! ¡Ahora todo el mundo tiene que esperarte! ¡Quédate con el grupo, Chigli! ¡Sería muy fácil perderse aquí! ¡Oh! ¡Pueden ir al globo aerostático más tarde, chicos! ¡También nos detendremos a almorzar! ¡Oh, no! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡No, Chigli! ¡No abandones el grupo! ¡Se fueron! ¿Ahora ves por qué es tan importante quedarse con el grupo? ¡Está bien, Chigli! ¡No tengas pánico! ¡Cuando estés perdido, mira para que alguien te pueda ayudar! ¡Ahí está Matilda! ¡El carro policía! ¡Chigli está perdido, Matilda! ¡No se quedó con Lili y sus amigos! ¡Tenías a todos preocupados, Chigli! ¡No vas a dar un paseo, Chigli! ¡Al menos aprendiste tu lección! ¡Siempre escucha y sigue tu grupo, pase lo que pase! ¡Hola, niños! ¡Qué linda cometa! ¡Intentemos hacerla volar! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡No se rindan tan rápido! ¡Estoy seguro de que pueden hacerlo! ¡Oh, buena idea, Chili! ¡Eso debería funcionar! ¡Oh! ¡Estaba tan cerca! ¡No se rindan, bebés! ¡Oh! 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 ¡ ¡Miren! ¡Sani tenía razón! ¡Había un agujero en el cometa todo el tiempo! ¡Bien hecho, bebés! ¡Sabía que podían hacerlo!